¡Pan, pa, pan! 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 Y también, obviamente, para que apoyen a estos artistas. Ok, vamos a continuar. Empezamos con Neugenia Quevedo. Súper linda esa voz, recontrapotente. Y me encanta porque yo la he escuchado solamente en cuarteto. Así que si esto es otro género, vamos a escucharla. Pero esa voz le da para cualquier género, en realidad. Vamos a ver. ¡Uy, qué linda voz! ¡Uy, mucho sentimiento en esa voz! Que no se nos quede de una herida en este incendio. ¡Oh, Dios! Hasta el cansancio, te amaré. ¡Ey! De las cenizas volveré. Muchísimo sentimiento en esa canción. Y renaceré para amar tu vida una y otra vez. ¡Qué lindo! ¡Uy, qué lindo! ¡Wow! ¡A mí me encanta el folclor! ¡Qué bello! Muy buena voz de Daniel Campos. Linda colaboración. Cuando aparezcas en la penumbra Los relieves de tu cuerpo Tal vez no puedas Frenar tiempo Los latidos de mi pecho Siento muchísima nostalgia, muchísimo sentimiento en la voz de Daniel Campos. Espérense, estoy viendo esto acá. Muchísimo sentimiento. ¡Qué linda voz que tiene! ¡Wow! Me parece Y solamente de pensar con lo que me contaron Sumamente triste Que partió Después de grabar este video ¡Uf! Pero qué bella voz Muchísimo sentimiento en esa interpretación ¡Qué precioso! ¡Qué lindo! Si despojamos Los jinetes de mis dedos En las gramillas De tus praderas Se perfuman Y esa voz ¡Uf! ¡Qué bello! Hasta alcanzar De si otra pared Me encanta Me encanta De las cenizas Volveré Y renaceré Para amar tu piel Una y otra vez Hasta el cansancio te amaré De las cenizas volveré Y renaceré para amar tu piel Necesito saber de qué falleció Voy a buscar la información Pero ahí no sé si soy yo la que estoy Quizás estoy mal Pero como que está haciendo bastante esfuerzo él No sé si estaba enfermo, no lo sé Pero tiene una voz preciosa Y veo que lo está disfrutando también Esta presentación, esta música, esta canción Wow, qué precioso este video, de verdad Me encanta la voz de él ¡Qué lindo! Esperen, se voy a ir a trocer Ahí me dio nostalgia ¡Qué lindos! ¡Qué lindos! Ah, miren ¡Ay no! ¡Qué triste! ¡Oh, qué pena! Hasta siempre, Daniel ¡Wow! ¡Qué emotivo este video! Y fíjense, como lo dije Yo, primera vez que lo estoy viendo Déjenme cambiar esto aquí Primera vez que lo estoy escuchando también a Daniel Campos Y me pareció una voz preciosa Sobre todo en este género En el folclor Una canción con muchísimo sentimiento Muchísimo sentimiento Nostalgia Hasta da como que orgullo Muchísimo amor en esa voz Así lo sentí Quiero saber ahora más sobre este artista Voy a buscar toda la información Y también voy a estar leyendo todos sus comentarios Muchísimas gracias por mandarme esta recomendación Vale oro Y más sabiendo ¡Qué triste! De verdad Me da cosa por dentro Solamente de imaginarme Y también Eugenia Quevedo El honor que tuvo de grabar esta canción Con un tremendo artista ¡Wow! ¡Qué triste! Pero qué bellas voces Preciosas Me encantó la colaboración Pero la voz de Daniel Campos Súper tierna Me llegó al alma Sinceramente Muchísimas gracias por esta recomendación Y si es que te gustó esta videoreacción Dale like al video Comparte este video Deja tus comentarios No te olvides de suscribirte a mi canal Y nos vemos en la próxima ¡Chao!